Tres de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese tonto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es cine del novel A ti ninguna te puede romper A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tiré al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez Otra vez te viene Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte La baila hasta donde llegaba Chori Fue la nota Fue la noche Pero yo no me quitaba Sorry Si yo nunca Me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Por la madrugada Me llama Me dice Que tiene ganas De tener sexo Y en el espresso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más Yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio El Rau Rau Alejandro ey Cautiverio Dímelo, que, no Dímelo, Nino ey canigala, dale, lo que, lo que, can, 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 can dígala, dale, c, can, 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 can ei